Competimos el domingo pasado, comenzaba un grupo nuevo a competir, así que no, muy bien, cubrió tremendamente mis expectativas, salieron con muchas ganas las nenas de representar al pueblo, al club, y lo hicieron muy bien. ¿Dónde han competido? ¿En qué localidad? En la localidad de Pujato. Las chicas que fueron son Fiamma, Vicente, Luzmila Zapata, Emiliana Toraza, Juliana Engaramo y Melanie Burgate. Y después presentamos al cuarteto mayor que compite en show, integrado por Brisa Burgate, Agustina Franz, Ariadna Vigoni y Priscila Cuaranta. Hasta para mí era algo nuevo, si bien hace rato que lo estábamos trabajando para empezar a presentarlo y que nos vaya bien, nos sorprendió sobre todo la actuación de nuestras nenas, porque podríamos decir que no arrugaron, salieron con toda la pista, sabiendo que hay nenas que ya hace años que compiten, y aún así ellas vieron lo mejor de sí. Lo que estamos viendo todavía son los puestos, pero, ¿cómo es? No, muy bien, con muy buenos puntajes, que en sí son nenas que recién comienzan, este año empezaron a prepararse para lo que es el tema de competición, así que, no, muy bien. Ya te digo, te vuelvo a repetir, cubrió tremendamente nuestras expectativas, tanto de la subcomisión como mías, porque al presentar un grupo nuevo, lo que queremos es que empiecen adquiriendo experiencia, y no solamente están haciendo esa experiencia necesaria, sino que a la vez salieron a la pista con todo, como si hiciera años que compiten. Estas nenas, bueno, vuelven a competir, son tres veces en el año, pero a la vez ellas compiten también en escuela, que va a ser el 8 de septiembre en Rosario. Gracias.